En la vereda Minas Estamos llegando a vereda Minas Este es el bus que traen los muchachos Quien sabe para donde iremos Este es vereda Minas Aquí hay un monumento A un minero Se ve, no se ve, se ve, se ve Nos vamos Esta es la vereda Minas Creo que aquí vamos a entrar a la mina Como 25 cámaras Grabando a los dones Vamos Qué pena Este es Amagá Estamos llegando a la mina Esto es la cuarta toma todo Yo estoy en la primera Vi un video Esta es la cuarta Estamos en Amagá Se no sabe qué es el clima templado Esto es clima templado Como a 1200 metros del nivel del mar Veis Y todas estas montañas estuvieron Y están llenas de Tesoros Este es un tesoro negro Vamos a ir descargando y allá vamos a clasificar el carbón Que se clasifica en tres unidades Almendra, ripio y todo eso Entonces en una parrilla Eso lo Lo clasifica y uno lo repalea ¿Cuánto vale un día de camello acá? ¿Cuánto le pagan a uno? Acá 25 Hay partes en que Hay partes en que pagan el día 15 mil Pero que la mayoría de Saca el contrato Al contrato ¿Y qué diferencia hay para trabajar acá en un supermercado que te pagan la misma cota? ¿Cómo así? En un supermercado te pagan 25 20 lucas ¿Y qué diferencia es residuo? O sea, ¿por qué los chicos se vienen para la mina y no se van a camellos diferentes? ¿O no hay opciones? No, pues de pronto opciones se averan pero les dicen a la mina porque hay nada más plata ¡Memo! Aquí hay rebusques también, ¿cierto? ¿Él es Memo? Aquí Este es el carbón como más grande que sacan Un bulto de carbón 90 mil pesos lo están pagando Bien pago pues, dice el parcero Y sale esos socavones Y allá hay otro Y allá hay otro Ahí hay otro Un bulto de carbón De lo que está haciendo Y allá hay otro No hay otro ¿Cómo te llamas? Jairo ¿Y dónde estamos Jairo? ¿Me contás? ¿La mina cómo se llama? La hornilla ¿Y qué estás haciendo? Garrochando ¿Y qué significa eso? Yo no sé nada de minería Jalar peña en una caneca ¿Y cuántos metros llevan ahí? No, ahí está cerca ¿Y están seguros que hay carbón? ¿O no? ¿O se hace un azar? Sí, es un azar, pero no Sí, lo más seguro que sí La gente no invierte sin saber si hay o no hay Yo creo que sí, ahí está Eso es un garrochato Eso es un garrochato ¿Cuántos están arrastrando ahí en kilos? ¿Cuántos están arrastrando ahí en kilos? ¿Cuántos metros tiene esta? No, usted tiene apenas 10 de lunguera y una cruzada de 20 metros Tiene 30 metros ¿Y cuántos llevan haciéndole los 30 metros? No, ya terminó, ya estábamos acá en el carbón ¿Pero hace cuántos meses o días están caminando? No, hace por ahí 3 años estamos acá ¿Cómo te llamas? Hernando Hernando ¿Qué pasa? Es que hay mucho invierno Viene los tines a los tablas que era Nos entró Y nos taparon todos los trabajos que tenían ¿Cuántos llevan sacando carbón? Llevo por ahí 3 añitos ¿Y en la vida? Ah, toda la vida, desde que tenía 13 años ¿13 años? Desde que tenía 14 años me metí a la mina ¿Y los hijos también están caminando? Tengo a los hijos, tengo un hijo en el seminario Siendo para el norte Y dos muchachos que trabajan en Itacuyines Tengo 3 y un par de mellizas y el niño que está en el seminario ¿Y la minería da plata o solo para vivir? No, la minería en abundancia da plata Hoy por hoy, cuando los precios están buenos deja alguna cosa Pero cuando los precios están muy trabajados no deja nada Porque ya no da ni con qué pagar seguridad No deja No deja nada La mera comida Dice que tiene que pagar salario muy relajado Para que le pueda Pero ahora que está el carbón Más o menos con buen precio Si deja alguna cosa O a la cilera Si hace el punto de eso Estadizamos el trabajo Y después da para pagar una seguridad Bueno Desde que el carbón tenga buen precio Da para pagar seguridad ¿Y quién es el dueño de esta mina? No, el dueño de esta mina soy yo Prácticamente No me la dejaron Le dejó un muchacho un camino a liquidación Y él me compra el carbón Y no me va mal Pero Desde que esté con este invierno tan apurado Nos tiene dotado ¿Y cuántos trabajadores estamos acá? Están acá Acá en esta mina cada uno de 10 10 trabajadores ¿Y cada boca es diferente? Una mina diferente Sí, es diferente Por ejemplo, esta es la listica de dos cuartos y media Y ahí está la tercera Ellos tienen la segunda Que es un manto más alto Claro, pero la tercera que tengo yo Está por debajo de estas La que están ahí La que están seguidas También es la tercera Y la que yo tengo aquí Pero son diferentes mantos Él no tiene problema conmigo Y yo con ellos Ajá O sea que está comunicado con la de ahí arriba Con la que tiene Adolf ¿Y todos son amigos? Ah sí, no Todos trabajamos bien Todos trabajamos bien Lo que pasa es que Somos diferentes Con los diferentes mantos Te hago una pregunta boba ¿Viste lo de los chilenos De los vinenos chilenos? Ah sí Hay que ver el domingo En especial que va a ver Ah, por allá en el canal En el 11 Es que en Channel Van a presentar Sí, hombre Yo era uno de los que rezaba Y peía mucho por ellos Y lloré incluso cuando los sacaron Sí Porque hay más muchas de ustedes Que hagan accidentes en la mina De carbono Es que no La mina de carbono No trabaja muy duro Y el trabajo más desvalorizado Que hay en el mundo entero Creo que es la minería Y el más humillado El más trabajado El más desvalorizado Y el más de alto riesgo Es que no es porque No, es el trabajo De más alto riesgo Por ejemplo En este momento Hay gente que sale A la minería Que con 15 años O con 10 O con 15 O con 20 Y a la minería Cuando uno tener 60 A 30 años Tiene que trabajar Porque estamos llevados Del verdad Y esta mina No van para acá Seguridad De pronto Con este precio Que tiene el carbono Y uno con buena producción De pronto se da ¿Cuánto vale una tonelada Sacarla de acá? Una tonelada sacada de acá Vale por ahí Pues a uno Le sale Por ahí en 40 mil pesos O acá Pero uno lo vende Más caro Lo vende por ahí en 60 Y eso es buen precio 65 Porque que lo compra Lo vende en medicina Por decirlo En las fábricas Lo vendía a 120 140 160 En este momento Está vendiendo Que van por ahí a 180 O 100 mil pesos Y los que lo compran a uno Uno lo vende Por ejemplo A 60 o 70 mil pesos Y más sin embargo Siempre de edad Siempre de edad Lo que pasa es que Vende a los muchachos Que están en el contrato Y tienen que pagarles Por decir Una carga de carbón Barquía vale 2 mil Que dicha obra Págalas a 4 Porque esto no va a meter Cargado a unos 80 mil Por diario ¿Cuánto le ganan ellos? Ellos están al día Ellos ganan un básico De 150 mil pesitos Pues así al día Pero en producción Les paga unos 200 180, 200 De que modo Que ellos puedan vivir Sobrevivir Porque es que un tipo Con 120 mil pesos 125 Que está el mínimo Uno que hace con eso Es que eso No es sino nada También ellos Que están haciendo esta cosa Es que no hay seguro Uno les da 200 220 Para que ellos puedan Susistir con su familia Por eso La minería es Muy grande Ahí está acá Vamos para adentro O sea Desde los primeros segundos Se siente El peso Ya en la respiración O sea Desde los primeros segundos Ya uno Siente el bajo Sí, sí Sí, sí Y esta cosita Que es Un ventilador Sí Caracas Y descarga Descargan el carbón No lo entierro Sí Entonces ¿Qué hacen? Prenden Acá Las arandas Que eso Esos Esos Entonces El carbón Se clasifica Allá cae Y por eso Las varillas Pero ¿Cómo se dice? Cocina Colcina Cocina El grande Soto El grande Este es el malacate Este es el malacate Este es el malacate ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? John Jairo ¿Cómo se llama la mina? ¿Me recuerdas? San Ramón ¿Y esta zona aquí qué es? Esta zona aquí es la minera ¿Y son cuántas minas acá? Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milas Oye, vamos a poner el patrón de Dios Este y yo Por acá bajan Que la otra vez se soltó uno de estos Y no les pasó nada Imagínense ¿Ya terminaste de trabajar? Sí, ya ¿Y de qué horas estabas camellando? No, de las 6 y media ¿6 y media a 12? ¿Medio día? ¿Por qué es sábado? Sí, por eso es sábado ¿Y cuánto te ganaste por ese pedacito de día? Ah, no, hubo un daño por ahí, entonces ahí suave ¿Y suave es cuánto? Haga de cuenta que no todos sabemos Ahí 30 mil pesos Ah, bien ¿Cómo te llamas? ¿Qué pena, Pats? Jonathan Gracias, Jonathan Gracias, Jonathan Gracias, que no me salió bien